El abogado de inmigración y accidentes, Darío Romero, ha ayudado a la comunidad de Arizona durante muchos años. Pero el mero, mero Romero se está metiendo en problemas con los recientes rumores, que tiene una relación romántica con la superestrella Shakira. Tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre los rumores. Esas fotos son falsas. Yo le llamé a Shakira y le dije, hola mi amor, hola Shakira. Si esos rumores le piquen a la gente, no es culpa tuya, ni tampoco mía. Es culpa de las noticias. Yo le puedo jurar a todos que yo y Shakira no somos nada. La rabiosa ha negado a comentar sobre los rumores y sigue ciega, sordo, muda. La tortura es que todos los fans quieren saber si esta relación es inevitable o si es solo un chantaje. Mientras tanto, si tiene preguntas legales, llame a Darío Romero. 602-675-7575